¿Tus lentes de lectura son perfectos para un libro, pero no para un mensaje de texto ni para ver la computadora? Si veo mi celular, necesito lentes para leer los mensajes. En la oficina, necesito otro par para la computadora. Y si salgo a comer, necesito otros solo para leer el menú o el periódico. Necesito unos para mi computadora, otros para los mensajes de texto en mi celular y otros para leer. Necesito tres. Uso dos pares de lentes, uno para la computadora y otros para lectura en general, libros, periódicos, revistas. Lo que necesitas son los nuevos y fabulosos Vismax Autofocus. Son los innovadores lentes para leer que se ajustan a las necesidades de tus ojos, ya sea que leas de cerca, a media distancia o de lejos. Su secreto es la tecnología óptica multi-enfoque en las micas. Vismax Autofocus están diseñados con un amplio rango de diferentes graduaciones, de 0.5 a 2.75. Cuando los usas, tus ojos trabajan con tu cerebro para encontrar automáticamente el punto exacto en el que puedas ver con claridad en cualquier situación. Te da una visión precisa que se ajusta a tus mensajes de texto, periódicos y a la pantalla de tu computadora, sin importar el tamaño de la fuente y la distancia de tus ojos. Te da una visión precisa que se ajusta a tus ojos y la distancia de tus ojos. Te da una visión precisa que se ajusta a tus ojos y la distancia de tus ojos.